Mi amor, yo te quería decir que no es por angustiarte de verdad, pero mañana nos van a venir a cortarlo. Y déjate que te iba a decir que las últimas dos colas que tenía para las tortillas me las gasté porque tenía que comprar pan hoy en la mañana y por eso comimos pan con café, pero ya no hay para tortillas, no hay sal ni limón para comer. Qué desgracia. Qué desgracia. Parece como que estamos salados, la verdad, porque ninguno de los dos encontramos un trabajo y nada sale. Sí, mi amor, y mira que lo que a mí más me preocupa es que van a venir a cortar la luz y aparte de todo eso que en la alquiler de la casa ya tenemos dos meses también. Ya solo este mes y de seguro nos van a mandar a la fregada. ¿Cómo le haremos? Solo un milagro de Dios nos puede salvar de esto, la verdad. Pues sí, yo estaba pensando yo. Y sí, fíjate que estaba analizando que si querés, le podíamos pedir prestado también a mi mamá. Espérame. ¿Qué pasó, viejo? Yo también, viejo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, pues bien por aquí, por no estar mal, hombre. ¿Y usted? Dime. ¿Qué? Es que es un hombre por aquí, todo bien también. Llega, le estaba llamando porque yo me he sido un favor suyo. Ajá. Dígame. Es que mire, pues yo tengo por ahí el dinerito, entonces usted como hay experto en eso, de invertir y en todo eso, pues usted sabe. Entonces yo tengo un capital ahí y quisiera que usted me ayudara ahí, o sea, a invertir en algo, pues. Ah, no, y eso, ¿en qué quisiera invertir usted? Sí, pues mire, yo por ahí he pensado en una maicillera o en un super selecto, no sé, algo que deje buen billete. Usted sabe cómo le digo, usted es el que sabe de eso, sabe que es mejor invertir. Mire, sí, este, si gusta, ahí después hablamos, oiga, de eso. Sí, puede venir a la casa, vamos a mucho más ahora. No, pero ahí le llego entonces. Ahí le llego. Ahí, mamá. Papá. Anda un moco aquí. Aba. Aba. Ok. Este, amor. Mira, tu amigo tiene dinero, qué bendición. No, pues, ¿sabes qué es lo bonito, amor? Que le dije aquí un milagro de Dios, ¿verdad? Ajá. Yo hace mucho tiempo vengo pensando de que aquí en el centro luciera un Dollar City. Un Dollar City, sí, mi amor, no hay de eso, tenés toda la razón. Y él que tiene el capital, ¿por qué tiene capital ahorita? Tenés toda la razón, pero mira, primero que nada te quería decir yo hoy, ¿por qué no le pedís prestado de lo que sea para que no nos corten la luz? Ya, amor, es como razón. Tal vez, es el favor. Sí. ¿Vas a ir con el otro? Tranquila, sí, sí, ya voy a volver. Fíjate que yo estaba pensando que aunque sea hojita de chipilín, voy a ver si corto para hacer, aunque sea así. Agüita cocida de chipilín. Más tarde, amor. Ay, gracias, oiga, por que te seca. Vaya, pues, mi amor, que te vayas bien. Vaya. Pues, me dijo que él sí sabía de todo eso y yo lo he visto trabajar. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Mucho gusto. ¿Todo bien? Sí, hombre, ¿todo bien? Ya estás esperándola ahí con ansia porque créanme que, pues, quiero que hoy mismo se haga, eh... Me cae. Justo estábamos trabajando de eso. Ajá, sí, sí, como le digo, hombre. La idea esa de que King Carlson, si hay un Dollar City, le pega. Le pega porque le pega y yo sé por qué se lo digo. Es lo único que le le hace. Son sonante, ay. Fíjese que a mí, otro amigo me ha dado otra idea, pero, pues, no sé, como... Y usted, ¿qué idea le ha dado? No hubo un Super 99, algo así. Ah, pero eso ya hay bastante. Ya hay bastante, sí. Entonces, en Dollar City no, hasta allá en Son Sonati, San Salvador, entonces me queda pero por ahí, lo que le digo. Bueno, yo, pues, tengo todito el capital, entonces yo quiero invertirlo todo, aunque, pues, me quede sin nada, pero como dije, voy a ir saliendo. Sí, 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 de ahí es rápido, hombre. Así que ya sabes, esa es mi idea. Y déle, mire, en un año, término de dos años, usted ha recuperado su capital, hombre. Y sabe dónde exactamente ubicarlo, o sea, tiene algún local ahí usted bastante amplio. Mire, es de averiguarse como, como a dónde queda más, es de ir allá a la zona y ver y decir, ah. Y cree que se puede encargar usted ahí. Tiene que quedar en el centro, me imagino. Sí, sí, en el centro. Y cree que usted se puede encargar ahí. Bien, hombre. Bien. Bueno, pues, avíseme cualquier cosa y, pues, hay algo que puedo yo hacer ahorita por usted, díganme. Y yo le echo la mano. No, ahí estamos, entonces, oiga. Entonces, me avisa cualquier cosa. Ajá. Buen día. Bueno, yo confío, primeramente en Dios y después en la palabra de él, de que se va a dar ese negocio. Sí, yo ya lo he visto trabajar. Creo que no va a ser una mala inversión, no, él le viste bien para desayunar con el pejón. Ay, amor, a que no sabes qué noticia te traigo. Qué razón. Vieras que eso ha sido un éxito. Sí, de verdad. Ha sido un éxito, ya tenemos el local, ya, o sea, lo mejor de todo es que lo acaban de remodelar, o sea, ahorita está solo de instalarse ahí ya. Y créeme que, o sea, el rótulo que te dije que mandé a hacer, me lo hicieron así de inmediato y ya lo pusieron y toda la gente ahí mira viendo y que, y que no, es que una buena inversión y que hoy no va a quedar cerca. Y entonces, o sea, y también, o sea, hablé con un contador y me dijo que alrededor de 20 mil, 25 mil mensuales van a estar quedando. Así que pues, la verdad que sí, pues ya ahorita ya igual todas las cosas que van a estar ahí ya están encargadas y los furgones con las cosas van a venir de hoy a mañana. Sí. Porque como te digo, o sea, yo necesito que eso sea rápido. Es una buena inversión la que vas a hacer, amor. Sí, pues gracias a, gracias a Winfredo que me dio la idea. Sí, buena idea la que te dio. Y la verdad que hay que agradecerle. Fíjate que por ahí me quedó un dinerito. Pienso darle unos mil, mil quinientos, no sé, para que, pues él se aliviane, pues. No, hombre, no molestes. ¿Y para qué le vas a dar dinero vos? Hombre, eso, guardarlo para nosotros. Nosotros necesitamos aquí. Bueno, de pensarla bien. O sea, te va a quedar un dinerito y ya le pensas dar a él. Mira, o sea, por lo menos vamos a la casa de él, platiquemos con él. Qué aburrido. O sea, es de reconocerle, gracias a él, cuánto vamos a estar generando en el marzo. Y para eso, pero vos le vas a pagar, ¿no? Lo va a hacer de gratis. Lo vas a tener como un empleado, ¿no? No, o sea, es que mira, vos no has entendido. Ahorita él me hizo el favor de buscarme el local, de contratar todas las cosas que van a estar en el local y todo. Por eso, pues, pagale lo que le vas a pagar por eso, pero eso de dinero que sí que tenés. No, 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 no. Y ¿sabes qué? Vengo a medar para ir a hacerme mis uñitas ya que tenés recién. Para mis uñitas de los pies de las manos y ya haciendo arreglado. Mira, alistate que vamos a ir allá donde él. O así, vámonos ya, mejor. Siempre cierro plictito a los gondos. Mi amor. Hola. Qué bueno que estás barriendo, mi amor. Así se lleva todo esto. Ay, sí, mi amor. Bien, así. Cariño, feliz estoy. Fíjate, porque no todo nos está yendo mal. ¿Por qué? Mi amigo va a ser una buena inversión. De hecho, ya le contacté yo ahorita las cosas. No sé cómo estaría yendo ahí en el centro cómo estarán las cosas ahorita. Pero a ver si voy a encargar de lo demás. Pero esa idea que le di yo, el Tourer City, es que allí está la sucia. No hay solo allá en Sosunate y en todos los lugares hay para allá. Entonces la gente toda de aquí, cuando abren un local de esos, se vuelve loca. Y obviamente es una cosa que deja dinero. Y ese lugar es bueno porque todos los días es de copres, pues donde uno llega a otro. Y acuérdate aquí cómo está muy infestado de gente. Pero decime primero que nada, lo más importante, mi amor, es de le pedirse el prestado para algo. Ah, cariño, lo que pasa es que, no sé, me dio pena y no puedo llegar para decir que como que le esté cobrando lo que le estoy diciendo. Y, ah, realmente yo sé que él tal vez me da algo más allá, ¿verdad? Pero ahorita no, ¿sí? Pues sí, mi amor, pero si él tiene que estar... Pero no te preocupes, estaba pensando yo en el ex pelado que estuve. Buena. Buena. Pasen adelante. Disculpe por el atrevimiento de venir aquí a buscarle. No, no hay problema. Este, pues yo agradecerle primeramente porque la verdad que ha sido un éxito. La idea que usted tuvo, el local, el local, el local. Ya le acomodaron las ideas más allí. Sí. O sea, ¿cómo va a estar la movida? Sí, sí, ya está todo ahí. Ah, ya. Posiblemente ya mañana. Que allí solo esperando el dinerito estaban para moverse. Sí, ya posiblemente ahora en la tarde o mañana vienen todas las cosas ya. Ven que le dije. Que eso es, o sea, así, como eso es dan para el que invierte, ¿no? Sí, sí, cabal. No, pues yo de agradecimiento quisiera obsequiarle algo a usted. No, ¿y eso? Yo tengo por ahí un dinerito que yo sé que no le va a caer nada mal. Y entonces quiero entregárselo por el buen trabajo que usted ha hecho porque créame que si usted no me hubiera dado la idea o no hubiera buscado el local. Sí, y de hecho... Muchas gracias, oiga, porque cae como anillo el dedo ahorita. De hecho, ahorita estábamos pasando una mala situación. Dos meses de renta que debemos. La luz mañana la venían a cortar. Sí. Una crisis de comida también. La verdad es que mire que sí hemos buscado un trabajo. El trabajito no ha salido, pero ya ahorita ya me dijeron que para el lunes van a abrir una plaza por allá. Eso le quería decir yo, que usted para mí es de confianza, una gran persona, excelente trabajador. ¿Qué le parece si trabaja de gerente allí en la empresa? La idea fue suya. Sí, ¿en serio? ¿Me daría esa oportunidad? ¿En serio? No, hombre. Ya, muchas gracias. Y pues, si quiere, vamos adentro y le doy el dinero que le traigo. Ah, está bien. Está bien, no, 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 no hay problema. Pásenlo adelante. Sí, sí, pásenlo. Gracias, pásenlo. Con permiso. Pásenlo. Gracias por invitarme. No, hombre, pásenlo. Pásenlo. Ahí sientes.